¡Suscríbete al canal! Todo esto bien, pero bien sencillo y bien riquicó, que ya lo sabe para que se quede con nosotros. Saludos a toda la gente que nos está viendo de todas las partes de la República, de Monterrey, Nuevo León, de Estados Unidos, de Sudamérica, de todos lados. La gente que nos ve también por la señal de Banda Max. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial para acompañarme a preparar estas recetas que vamos a hacer el día de hoy. Pues bueno, él es Hanley, él nos va a estar acompañando aquí en la parrilla. Así que lo invito a que se quede con nosotros aquí en la parrilla del fuego, porque así iniciamos. ¡Venga! Y bueno, pues así iniciamos, les decía, la parrilla del fuego. Ya está conmigo aquí Hanley Jasso. Bienvenido, compadrito. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios y muy contento de estar aquí contigo. Bueno, compadre, oye, este, de, directamente desde Moncloa. De Moncloa, Coahuila. Se puede decir que ya soy reje, compadre, porque tengo 6, 7 años, entonces ya tengo rato aquí, pero desde Monclovita la Bella. Monclovita la Bella, sí, saludos a toda la gente que nos está viendo por aquellos rumbos. Y bueno, pues vamos a ver, Hanley, este, qué tan bueno eres para la parrilla, si te gusta. Dices que ya eres más reje, entonces te debe de gustar. Sí, fíjate que en mi casa el maestro en la parrilla es mi padre. Ok. Entonces, pues yo ahí trato de, ahí trato de hacerle poquito, pero sí me gusta, la verdad sí me gusta mucho, pero siempre le dejamos el lugar. Cuando haces una carne asada, mi padre es el que se pone ahí. Excelente. Pues, este, bueno, vamos a iniciar, compadre, vamos a preparar unas picañas que, bueno, el día de hoy, mira, trajimos esta picaña que viene siendo la parte ahora sí que de la pompa de la res. Por eso, yo creo que su sabor, este, yo creo que por eso está muy buena, por esta cantidad de grasita que tiene aquí en la parte de arriba. Y bueno, les quiero comentar que regularmente cuando hacemos la picaña, a mí me gusta dejarla como en término medio, tres cuartos, porque si la dejamos bien cocida, luego ya como que. Se reseca. Exactamente, se reseca y tiende pues a endurecerse más la carne, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita a sazonarlas perfectamente bien. También, si se fijan, pues son unas picañas, este, pequeñas, vienen el día de hoy, pueden ser más grandes, pero bueno, las que trajimos el día de hoy son unas picañas pequeñas, porque, pues, así las escogí, porque quiero, como las vamos a rellenar, pues, quiero que se cocinen más rápido y no se tarden tanto tiempo. De igual manera, si escogen una grande, también se puede hacer, pero se tarda un poco más, ¿verdad? Entonces, hoy queremos hacerlo un poquito más rápido, compadre. Entonces, mira, tú te quedas acá con esta, yo voy a agarrar esta que está de este lado, entonces, vamos, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a hacer una abertura a nuestra picaña, Handi. Y fíjate, ahora sí que en la partecita esta, de acá, de este lado, ¿sí? A ver, ándale, ahí mero. Vamos a hacer una abertura porque aquí es donde vamos a rellenar. ¿Sí? Vamos a poner, ¿qué? Vamos a agregar aquí, pues, pimientos y cebolla. Eso ahorita lo vamos a preparar. Sí, es un relleno sencillo, ¿no? Entonces, mira, aquí mero, con el cuchillo, ¿sí? Vamos a darle así de esta forma. ¿Eh? ¿Qué tal? Va a ser como una bolsita, compadre. ¿Sí? Mira, ahí quedó. Ahí quedó la bolsa. ¿Ahí mero? ¿Cómo ves? Pues, yo digo que ahí le cabe algo. ¿Sancillo, no? Déjaselo caer con ganas, méteselo. Méteselo bien el cuchillo. Hasta donde digas tú, hasta ahí mero. Nomás, o sea, para que no se tire, ¿verdad? Para que no se salga. Exactamente, para que no se salga. Ahí está, que quede bien rellena. ¿Dónde? Mira, Cali. ¿Qué tal? ¿Está bien rellena? Es todo, mira. Yo digo que ahí está. Que puedas ver hacia adentro, a ver, este... A ver, el agujerillo. Mira, enséñáselo, enséñáselo. Al lo más grande. No, hombre, ahí se va, compadre. No le va a caber casi nada. Ah, pero está profundo. Está profundo. Ah, bueno, entonces está bien. Ahí está. Entonces, lo primero que hicimos entonces fue esto. Allá en casa usted también lo va a hacer de esta manera. Vamos a abrir por este lado, que es un lado más pequeño. Por este lado, obviamente, es más grande. Entonces, para que no pierda tanto la forma de la picaña, exactamente, vamos a intentar hacerlo en el lado que trae más pequeño. Y por ahí vamos a meter el relleno ahorita que, pues, ya lo tengamos listo. ¿Ok? Vamos a sazonar, compadrito. Claro que sí, compadre. Vamos a agregar un poco de sal. Tengo sal. Esa es la sal. Y vamos a agregar un poco de ajo en polvo. Ese mero, compadre. Eso es lo que le vamos a poner a nuestra picaña para sazonarla. ¿Ok? Entonces, vamos a... Ah, mira, antes de eso, compadre, hay que quitar. Es que no la había volteado, por eso no me acordaba. Pero ya que la volteamos, bueno, tenemos, les explicaba hace rato, tenemos la picaña que de un lado trae mucha grasa y del otro lado, pues, ya está la carne. Entonces, para sazonar nuestra picaña y que el sabor se penetre a la carne, es muy importante quitarle esta parte de aquí, que esto son como unos peguejitos que, pues, realmente no... O sea, no aporta nada, ni sabor, ni nada. Y al contrario, cuando lo comemos, pues, es muy desagradable en la boca. Entonces, de preferencia, vamos a retirarnos. Es el chicle, compadre. Ándale, compadre, ándale, cuentes, está bien chicloso. Entonces, vamos a quitarlo así. Muy bien. Para sazonar nuestra picaña. Y luego, se preguntarán también a lo mejor ahí en casa, oye, pero, pues, del otro lado trae pura grasa, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Ahorita vamos a marcar la carne también, o más bien la grasa, para lograr que pueda también llegar el sazón hasta la parte de la carne. Mira, va para afuera. Esos peguejillos igual y le damos una cocidilla y si tiene perro, pues, se los avienta el perro. Para no desperdiciar. Aquí el chiste es aprovechar todo. Todo lo que... Lo que, pues, el producto, ¿no? Ahora sí que al 100%. ¿Ahí quedó limpio? ¿Cómo vas bien? Pues, ahí va. Ahí está, mira, aquí está, esta palcita de aquí. Este espejito. Exactamente. Ahí está, que parece si traes vocabulario acá de cocinero, ¿eh? No, mi padre es el bueno. Oye, oye, compadre, y antes de, este, ahora sí que tienes, ¿cuánto tiempo tienes ya dedicándote a la música? Pues, digamos, digamos que de una manera profesional. Tengo tres años que estoy, este, que estoy perteneciendo aquí a Cerca Music. Ok. Un saludo a toda la oficina por ahí que deben estar muy pendientes de la entrevista, compadre. Claro. Tengo tres años, este, profesionalmente, como te digo, pero en la música, pues, desde chiquito. Ah, ¿sí? Tengo fotos donde salgo ahí, ahí del antes y después en las quinceañeras de las tías y de la familia. Ok. Donde estoy, antes, pues, viendo el grupo así de chiquito, y después, pues, ya dormido en la silla, ya sabes que te pasaba antes de, antes de que se terminara el evento ya uno se quedaba dormido. Ajá. Pero ya tengo, ya tengo aproximadamente 17 años, compadre, en la música. 17 años, compadre. 17 años. Excelente. Qué bien, qué bien. Y, este, ahora sí que, pues, como ya lo mencionaste, desde niño te apasiona, este, pues, ahora sí que es esta profesión, ¿no? Sí. Música. Sí, claro. Y, y tarde, fíjate, soy, estoy como músico, pero también compongo, también escribo canciones. Eso, apenas iba para allá. Y tarde, tarde descubrí ese, ese proceso, ¿verdad? Porque no, no tengo mucho, ojá. Tengo, en esto de componer canciones, sí tengo como unos cuatro años. Cuatro años. Oye, ¿cómo le, cómo, cómo supiste? Digo, porque tú mismo nos lo mencionas, tienes cuatro años, ya de dedicarte a la música, pues, 17. ¿Cómo, cómo descubriste tú mismo que dijiste, oye, pues, me voy a poner a componer? O sea, ¿cómo fue que te, que te fue gustando eso, compadre, también? Y, fíjate, pues, siempre le echamos la culpa a las mujeres, ¿verdad? Y en esta ocasión no es diferente. Yo, yo platicaba mucho con una muchacha y le decía, ella me decía, no, una de las cosas que quiero hacer es escribir un libro. Este, tú tienes algo que, que quieras hacer, le digo, pues, a mí me gustaría hacer una canción. Y siempre me decía, pues, haz, haz una canción. Pero nunca se me dio y nunca me puse. Hasta que, de repente, dejé de platicar con ella y, pues, no sabía cómo volver a platicar. Entonces, dije, pues, voy a hacer una canción para ella. Y le digo, ¿te acuerdas que quería hacer una canción? Hice la canción y ahorita es mi esposa esa mujer. Ah, neta. Sí, así empecé a escribir, escribir canciones y, pues, al parecer, ahí va, ¿verdad? Órale, qué bien. O sea, pero esa canción que escribiste, obviamente, la escribiste para ella. La escribí para ella, sí. Y, este, con esa misma canción, ¿te la aganchaste? Exactamente. ¿Te la aganchaste entonces? Con esa canción fue la buena, o sea, sirvió, sirvió, ahora sí que en la vida personal y en la vida profesional. Órale, pues, qué bien, compadre. ¿Y cómo se llama esta, esa canción? La canción. Sí, sí, sí está, o sea, es una canción de las que sí actualmente la podemos escuchar en alguna plataforma o algo, o nada más ahí está escrita en papel. Esa canción está escrita, sí se puede escuchar por ahí, porque la subí muy, este, pues, antes de entrar, como te digo, a una carrera ya profesional. Se llama Mejor de lo que esperaba, igual está ahí en mi canal de YouTube, ahí la grabé yo. Ahí, sí, sí, más al ratito la cantas. Claro que sí. ¿Cómo se podrá o no? ¿Cómo no? Pues, la gente va a tener la duda de cómo le hizo, sobre todo los hombres que están viendo el programa, cómo le hizo, para ver si la dedico yo también, ¿verdad? Ahí está, compadre. Oye, bueno, vamos a sazonar, ya te decía, con un poco de sal y ajo. Ok. Ahora sí, ponle perfectamente bien, ya marcamos también la picaña, como les habíamos mencionado en un inicio, sí, marcamos en forma de cuadro de diamantes, como le quiera llamar, el chiste es que le haga esto, ¿para qué? Porque si se fijan, bueno, abrimos la grasa y llegamos a alcanzar a ver la carne, ten cuidado, compadre, no te vas a cortar. Y luego, ahí mismo con los dedos, pues, vamos a poner el sazón, ¿sí? Para que entre y llegue hasta la carne, ¿no? Para que toda la pieza, ahora sí que cuando nos toque un pedacito de algún lado, pues, sepa. Ese encuestro. Exactamente, y sí tenga sabor, ¿verdad? Sí. Entonces, así quedó nuestra picaña, la vamos a poner de una vez a la parrilla, compadrito, tú me dices cuando ya estés listo con tu picaña. Bueno, ¿por este lado también me da? Sí, compadre, por los dos lados, vamos a darle todo el sazón, por favor. Y bueno, esta es una opción, ahorita estamos agregando sal y ajo, si usted quiere agregar alguna otra cosa, algún ingrediente que le guste, agrégueselo con confianza, está en su casa y usted puede hacer en su casa lo que más le guste, lo que quiera, ¿sí o no? Bueno, esta es una opción para que ustedes lo hagan y si lo hacen también, cuéntenos cómo les salió, ¿verdad? Que vieron el programa y estaban preparando esta picaña que es muy, pero muy sencilla de preparar. ¿Ya quedó compadre? Que nos dejen en los comentarios, ¿verdad? Exactamente, sí. Que destinamos. Entonces, vamos a ponerla en la parrilla de una buena vez, vamos a ponerla acá para que se selle por ambos lados, entonces primero la voy a poner por la parte de la carne y después la vamos a poner por el lado de la grasa. Y después la vamos a rellenar porque van a estar diciendo a la gente, espérate, pues no que iba a ser rellena. Primero la sello, ¿sí? Para que empiece a agarrar calor y después la rellenamos ya después del sellado para que no se tarde mucho en cocinar. Ahí está compadre, échale. Ahí está, ¿qué tal? Hoy no más. Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, compadre. ¿Se escucha rikikuki o no? Ven, compadre. Límpete si quieres las manos con ese trapo. Y bueno, vamos a empezar a hacer el relleno, que les decía que es súper sencillo. Voy a poner esta tabla por acá, que bueno, pues ya se ensució, ¿verdad? Lo ideal sería, pues, lavarlas y la quiere volver a utilizar porque pues tenemos contaminación cruzada, cortamos carne y no podemos cortar luego ahí mismo vegetales, ¿verdad? Porque se puede contaminar y pues nos pudiera llegar a ser, ahora sí, que mal. Esto también la quito. Exactamente, échale para allá atrás, por favor, compadre, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a rellenar o más bien hacer el relleno, no a rellenar. Voy a quitarle con el trapo. Ya me traje otro por si lo ocupan. Sí, compadre, sí, no, sí se va a ocupar. Vamos a cortar pimienta, irá, pásate los dos pimientos, compadre. Esos, mero, ahí está. Entonces, bien sencillo, te voy a decir cómo los vamos a cortar para que me ayudes con aquel. ¿Sí trae filo el cuchillo? ¿No estás batallando? No, no, está bien. Sí. Entonces, vamos a cortar aquí. Sí, y por acá. Así, mero. Y luego, así, si estás viendo, compadre, voy muy rápido. No, está bien. Así, hasta abajo. Y luego, mira, vamos a quitar aquí toda esta parte de la semilla. Y esta partecita blanca que, pues, no, no sirve para nada, compadre. Mejor así que esta sí no sirve para nada o no sé. Bueno, a lo mejor si tiene tortugas, ahí se las avienta. Porque yo quiero aprovechar todo. Yo quiero aprovechar todo. Si tortugas o un conejo, ahí se las avienta. Yo creo que sí se los, se lo puede comer, ¿verdad? Entonces, después de eso, compadre, sí, podemos cortar de esta forma. Ajá. Pero, como este pimiento también está muy cortito, si te fijas, es más chico. A lo ancho me refiero que aquel. Ajá. Sí, entonces, este en lugar de cortarlo, lo voy a cortar así de esta forma para que queden más largos las tiras o las julianas. Pero tú sí lo puedes cortar así. Exactamente. Ahí está. Miren nomás. Y así ya quedan más, más largas mis tiras o mis julianas. Ahí está. Ok. Vamos a cortar más. Acá. Oye, compadre, ¿sí comes de todo? De todo, compadre. Sí, sí, de todo. Carnita, pescadito. Parejo. Este... Fíjate que antes, antes no, era así, era medio quisquilloso para la comida, pero... Ajá. Luego, la vida de foráneo te hace que le entres a todo, entonces, afortunadamente, ahorita yo no dejo nada, compadre. ¿Qué no te gustaba? Batallaba mucho con los caldos, por ejemplo. El hígado encebollado, compadre, era algo que no me gustaba. Pero como te digo, uno se va de foráneo y que entre la misma raza, oye, ¿qué vamos a hacer un hígadoito? Y de repente, ay, qué rico sabe, compadre. Oye, sí. Es sabroso, desde que lo empieza a echar uno, ya da el olorcito. Exactamente, compadre. Oye, el hígado, o sea, está bueno. ¿Ya te gusta? Sí, ya me gusta. Ah, bueno. Ya es parte del... Es que es muy difícil que alguien sepa prepararlo bien. Yo creo a lo mejor por eso no te gustaba. Pero ya cuando alguien, o sea, alguien lo prepara bien, ya después de decir, oye, ¿por qué decía yo que no me gustaba? Así sí sabe muy rico. Sí. ¿Verdad? Entonces, compadre, vamos a voltear acá de una vez las picañas. Vamos a ver cómo va. ¿Eh? Mira, ya se selló bien. Ahí podemos ver. Vamos a voltear. Ahí está. Mira nomás qué bonito se marcó la carne por el tipo de parrilla que estamos usando. La parrilla argentina. Ahí está. Esto le falta un poco más. La voy a dejar otro rato así para que se selle como esta. Entonces, vamos a dejar aquí cocinando nuestras picañas. Y en el siguiente bloque vamos a preparar nuestro relleno. Continuamos aquí en la parrilla del fuego. Quédese con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.